Tengo cuerda, se lo formo, un bate de béisbol, creo que está todo. Pienso llevarte conmigo, lo siento pequeño, está decidido, me preparo. Sleepwalk Selective somos nosotros dos, yo soy Yara y yo soy Sammy. Karaoke en versión Work in Progress es una especie de experimento. El trabajo que realizamos juntos es investigativo, trata de realizar una investigación de cómo conectar con los públicos y cuánta nada podemos hacer sobre el escenario para que pase lo máximo dentro de las cabezas de los que están viéndonos o escuchándonos. Entonces es en ese sentido un ejercicio de antiteatralidad, de desnudar todo y darlo crudo al público. Y que sean ellos los que con su imaginación y sus ganas completen la propuesta que nosotros les estamos presentando. Lo que es interesante para mí ahora mismo es la idea de que nuestra cultura, nuestro mundo humano es como una superficie. Sí, dentro de esta superficie hay una verdad, hay una sensación de un mundo, pero que abajo de esto hay un mundo real que nosotros no podemos ver o incluso abajo de eso no hay ningún, no hay nada. Nosotros vivimos solo dentro de esta superficie que a nosotros parece real. Y juntos desde el 2006 creamos experiencias escénicas para públicos, sobre todo en teatros. Fundamos la compañía en Londres en el 2006 y desde el 2007 estamos en España. Y nuestros montajes son bastante sencillos visualmente, pero el espacio sonoro tiene como más peso y sobre todo tratan de crear experiencias para el público que está en este espacio en este momento y celebrar un poco esa situación, que es la de sentarnos unos enfrente de otros y compartir ese espacio. Espero que funcione, esperamos que funcione y precisamente aquí en el Fringe con este contexto de experimentación es el momento de probarlo. También creo que al haber estado en los Fringe de Edimburgo, de Ámsterdam, de Aviñón y tal, pues creo que el lenguaje lo entendemos. Pero sí, volver a sentirte como en comunidad, no estamos solos, somos muchos más en el escenario y muchos más fuera. Y este año creo que el grado es mayor, realmente estamos viendo que hay muchísima más gente, más interesante. O sea, se está afianzando algo que nació en el año pasado que, no sé, a mí me pareció, es exactamente lo que necesitamos aquí en España. Y no sé, muy contentos de que un año más esto además crezca y se solidifique. ¿Sami? ¿Aricio? Sí. Estoy entrevistando ahora. Vamos a la policía y no pienses que estoy loca, solo estoy loca por ti. Normal.